La violencia en el noviazgo representa uno de los más graves problemas sociales que actualmente enfrenta el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo 2007, realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud, el 61.4% indica que son mujeres quienes reciben la mayor agresión física. Datos oficiales revelan que el 76% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 24 años han sido víctimas de agresiones psicológicas en alguna relación. El 15.5% experimentó incidentes de violencia física y el 16.5% aseguró haber experimentado algún ataque sexual. Ante esto, el psicólogo Hernán García Cortés señaló que la violencia en el noviazgo es un problema que puede prevenirse si se detecta a tiempo. La mayor estrategia precisamente es que conozcamos del tema, que estemos concientizados en el tema y que querramos hacer un cambio de vida. No es normal que tu novio te violente, te cele, no es normal que limite tus amistades, no es normal que revise tu teléfono, no es normal que te esté fiscalizando qué haces, qué no haces, a dónde fuiste, con quién no fuiste. El hombre no es propiedad de la mujer y viceversa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una educación basada en perspectiva de género, para promover estilos de vida saludable. Finalmente señaló que para prevenir la violencia en el noviazgo se requieren de proyectos sociales que permitan comprender, atender y disminuir esa problemática. De entrada hay organismos de salud que realizan ferias, campañas, realizando actividades de información, concientización, sensibilización. Otra es también que en las escuelas se trabajen en temáticas de género y violencia, prevención de la violencia, con la finalidad de que las jovencitas, jóvenes, hombres, mujeres, aprendamos que la violencia no es normal. Desafortunadamente nuestra sociedad normaliza la violencia, la violencia no es normal en ninguna de sus expresiones. Informo para MBM Televisión Angélica Colina.